Bueno, última parte de QMZ, aquí desde el balneario Cocodrilo, que nos atienden como reyes, lo mismo que el restaurante nos ha servido una muy rica picada, que a penitas pudimos probar, pero nos queda para después. Bueno, llegó el momento del Reporzapo, un clásico de QM, recuerdo y le cuento a Mauricio, nuestro invitado de hoy que va a jugar, consta en, yo te voy a hacer preguntas vinculadas al sapo, si vos me respondes con nombre y apellido, por cada pregunta, por cada respuesta tenés dos fichitas. Y después vamos a ver quién es de los invitados el que más puntaje hizo. En el primer programa, el intendente de Pinamar, Martín Yesa, logró 20 puntos, invocó una e hizo 20 puntos. Una sola. Una sola. Pobre Yesa, con los problemas que tuvo con los trapitos, seguramente se le complicó el sapo, es un sapo que se tuvo que tragar. Es, por ahí va una de las preguntas, pero empiezo por otra. ¿Qué político considerás que es sapo de otro pozo? Uf, yo, Mauricio de Alessandro. Cumplió, cumplió, cumplió dos. Muy bien, empezó con 20. Otro, 20. ¿Estuviste practicando? No, tenía un sapo cuando era chiquito, mi vieja me había comprado un sapo. Mi vieja era cultora de todos esos juegos que eran aburridísimos, viste, el estanciero, el sapo, todo un desastre, así que tenía uno de chiquito. Se te ve, se te ve con ejercicio. Segunda pregunta, ¿qué sapo te tragaste, alguno de los que te hayas tragado, si fueron muchos, a lo largo de tu carrera, como abogado, como político, en los medios? Uf, bueno, no, sapos varios. En la política me tragué sapos, me tragué a Francisco de Narváez, iba a decir, Dinarváez, yo la verdad que en su momento creí que iba a ser una carrera mejor y bueno, terminó en los brazos del zionismo un ratito antes de que perdiera y me dio mucha pena porque lo aprecio, pero bueno, ese fue un gran sapo, ¿no? Lograr que... Me tocó de Narváez, Mónica López, después me fui con Maza, porque creí que Maza era y se vino Mónica López y se fue para el zionismo, es decir, que la verdad me pasó de todo, fueron varios sapos. Dos fichitas más, vamos por 40, el hombre tiene práctica, casi, casi, todas, pero vean, cuatro buenos tiros. A lo largo también de tu carrera, ¿en qué hiciste sapo? ¿Una decisión política, algún juicio que te haya desempeñado mal? Gran sapo contra las tabacaleras, hice lo de la silicona, me fue bárbaro, me metí con las empresas de medicamentos como es Dow Chemical o Química y creí que era un paseo y me tiré contra Philip Morris por el tema de los cigarrillos, juicio Taraborrelli, nunca me dieron tanto sopapo en un juicio como ese. La última vez fui a la audiencia de posiciones y ya vino el juez a pegarme, que se lo veía como muy convencido de los derechos de las tabacaleras, me dieron una paliza histórica. A mí me acuerdo del abogado, Leandro Castelli, que me para, era un pibe Leandro Castelli, y yo tenía muchos años de juicio, y me mira y me dice, ¿cómo te di ese día? Mauricio, y lo de Estados Unidos, los juicios de Estados Unidos, ¿no sirven como, no jurisprudencia, pero como ejemplo, lo que pasó en Uruguay? Hice lo mismo, copié lo que había hecho con la silicona. Fui, esta vez era en New Orleans, el juicio, el que antes había sido en Birmingham, el settlement, contra los fumadores, fui para allá, estudié todo, lo estudié mejor, salió el libro de John Graham, que era extraordinario, se ve la tabacalera. Gran libro. Gran libro, y hice una demanda perfecta, me rompieron la cabeza. Así que no hubo caso. Porque tienen cobertura, porque hay otro criterio jurídico por parte de los jueces, ¿por qué? Primero que a mí no me gustan los ricos, yo generalmente llevo clientes pobres, entonces la verdad que estaba corto de medios, y del otro lado pusieron todo. Yo tenía un testigo que era muy bueno, el doctor Masey, que era neumonólogo, iba a hablar sobre el tema de las infecciones pulmonares, me lo bajaron, no vino. Había conseguido dos testigos, se fueron de vacaciones justo cuando tenían que venir. Me pasaron muchas desgracias juntas, y cuando llegó el momento casi no tenía prueba, salvo la evidencia, yo decía, ¿qué otra evidencia hay que el cigarrillo mata? Hice dos juicios, en uno lo perdí por prescripción porque dije que la persona hacía 40 años que fumaba, entonces me dijeron que había una leyenda que decía que fumar era perjudicial, por lo tanto lo perdía. En el segundo me avivé y dije que la persona había dejado de fumar y había empezado a fumar hacía dos años. Me dijeron que estaba la leyenda desde hacía mucho tiempo, siempre encontraron una cosa para perder, y perdí en primera instancia y en cámara. Dos fichitas más, vamos por 40, quinto tiro, sabe, sabe, me parece, 20 más, sí, 20 más, va a 60. ¡Ay, me pegó en la voz! No sabes lo difícil que estuve practicando antes, tenés que, en primer lugar, lograr que vaya a la bandeja, después que entre, todas a la bandeja afuera. El último, vos que estuviste con Panam disfrazado de... Huevo podrido, huevo podrido, con caca de gato y pelusa de lombrillo, lo puedo cantar de vuelta y me traigo a todos los pibes. ¿Eso fue para juntar guita para el hospital de Tandil? Sí, llevamos 200, primero llevamos 200 chicos de Tandil que nunca habían ido al teatro, después juntamos plata para la casa de terapia, y la última del año juntamos también para TAD, que es una, en realidad es una organización, una ONG tandilera, que se dedica a atender a chicos con discapacidades. Hiciste, hiciste de jorobado y seguramente sabrás quién es el sapo Pepe. ¿Quién es? No, Pepe Scioli es el sapo Pepe. ¿Por qué? No, diga, pobre Pepe que es mi amigo. ¿Por qué lo decís? No, bueno, hizo sapo Pepe, pobre hizo sapo. O porque salte, salte y salta. ¿Esta es una canción? En todo caso Pepe no es que salte y salte, esa es Patricia Bullrich. Ahí está. Él salta y va y viene. Bueno, dio nombre y apellido, últimas dos fichitas. Vamos ahora, por favor. Vamos 60, sí. Casi, en la boca del sapo de 600. Ah, puesta fuerte, y este casi al 20. Bueno, sumó 60. Mauricio, gracias por venir. Espero la hayan disfrutado. Nosotros aquí, aunque hoy se nubló, pero la pasamos muy bien. Quédense en la programación, viene ya Marcela Feudale. Nosotros nos encontramos el sábado que viene aquí, desde Cocodrilo, en Pinamar, a las 2 de la tarde. Chau.